Este domingo 13 de noviembre se llevará a cabo el 21 Paseo de las Luminarias y el 12 Concurso de Calaveras Vivientes como parte del 132 aniversario de fundación del Panteón Civil de Celaya, donde se espera la participación en caravana de 5.000 personas caracterizadas como catrinas, calaveras y danzantes prehispánicos, que atraerá a unos 100.000 espectadores, para lo cual se desplegará el operativo con las dependencias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detalló Marco Antonio Villacorral, director de Protección Civil en Celaya. Nosotros pretendemos arrancar el operativo a las 18 horas, para ello vamos a contar igual con 40 elementos, los cuales van a estar distribuidos en todo el circuito del recorrido, de los cuales vamos a tener cuatrimotos, racers y 5 ambulancias distribuidas, tanto de cruz roja como de protección civil, pues para darle atención oportuna a cualquier incidencia que se pueda presentar. Las ubicaciones van a estar estratégicas de acuerdo para que pueda salir la ambulancia en caso de alguna situación de emergencia, no quede atrapada en el circuito, y para ello van a estar en coordinación con las diferentes direcciones de la Secretaría, bajo el esquema de la comunicación con el C4. Todo esto desde el inicio hasta el término y el retiro de las personas. Para el despliegue de este operativo, que iniciará a las 3 de la tarde, participarán 50 elementos de vialidad, 15 unidades motopatrullas y 15 patrullas y una grúa, para el resguardo de las vialidades y personas asistentes. Antes, durante y al término del Paseo de las Luminarias, según detalló Francisco Frías Méndez, director de Tránsito y Vialidad en Celaya. Las vialidades alternas al norte, vamos a tener Tecnológico, Torrelanda, Parque del Quisantemo y Avenida Irrigación. Al sur, vamos a tener Galeana, Manuel Doblado, Miguel Hidalgo y el Boulevard Adolfo López Mateos. Al poniente, la Francisco Juárez, Avenida Las Fuentes, Avenida El Saus, 12 de octubre. Y al oriente, la Avenida Guadalupe, Riva Palacios, Río Bravo, 16 de septiembre y Anenecuilco. El recorrido que cumplirá el Paseo de las Luminarias comenzará en Ferrocarril Central, Abasolo en sentido contrario, Jiménez Santos de Goyado, Ferrocarril Central, Ramos Millán, Liborio Crespo, Leandro Valle, Jiménez Insurgentes, Guanajuato, Benito Juárez, 20 de noviembre, nuevamente Insurgentes y llegar al Panteón Norte. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.